Bienes y servicios, vestido y calzado, fueron los rubros donde más se incrementó el índice de precios al consumidor en el mes de junio. Así lo afirmó el jefe del INEI, Aníbal Sánchez, quien indicó también que apreciaron algunas ligeras disminuciones en los alimentos de la canasta familiar. Bienes y servicios, así como vestido y calzado, fueron los rubros donde más se incrementó el índice de precios al consumidor en el mes de junio, además de otros sectores. Transportes y comunicaciones que crece en 0,28%, muebles y enseres que se incrementa en 0,44%, alquiler de vivienda, combustible y electricidad en 0,31%. En general, hablamos de un comportamiento de ligera alza, según informó el jefe del INEI. El índice de precios al consumidor a nivel nacional se incrementó en 0,16%. Pero también se apreciaron algunas ligeras disminuciones en verduras. Destaca una reducción de precios de la lechuga, el alberja verde, el brócoli, el ají escabeche, el apio, el tomate italiano. Otras disminuciones se dieron en los precios de las carnes. También se registra una disminución ligera de los precios de carnes y preparados de carne. Y acá se observa una disminución de los precios de los cortes de pollo. Pechuga disminuye en 1,1%, pierna en 1,1%, el pollo eviscerado disminuye en 0,6%. El buen abastecimiento de productos alimenticios, como en las frutas de estación, ayudó a la disminución de sus precios. Pero también hubo otras salsas. También se registran algunas salsas de precios en caso de alimentos y bebidas, especialmente de pescados y mariscos frescos. El oleaje anómalo en la costa elevó el precio de pescados como el bonito tollo cojinova y otros. ¡Gracias!